Y vámonos al resumen de lo que nos dejó el encuentro entre caballeros de Culiacán que recibía al actual subcampeón de Sibacopa, el equipo de los Rayos de Hermosillo. Ahí vemos a los equipos y al trío de árbitros y jueces que participaron. Un primer periodo bastante reñido en donde los dos equipos nos dieron ahí a conocer que iba a ser un encuentro bastante defensivo. Ambas defensas fueron muy férreas y ese primer periodo se lo lleva el equipo de caballeros de Culiacán 17 puntos a 16, lo cual nos preparaba para lo que iba a ser un encuentro bastante interesante. Ahí vemos una retacada de Jimón Ivey, el cual se convirtió en el MVP de este encuentro. Ya para el segundo periodo empezó a poner tierra de por medio el equipo de Rayos de Hermosillo, el cual se le dobló en puntos al equipo de caballeros de Culiacán que seguía insistiendo. Hubo un debut ahí de Angelo Hunters, hubo una participación bastante importante por parte de Tayvon Kirk, por parte de caballeros de Culiacán. Y en el caso de los rayos de Hermosillo, Ivey y Tristón fueron los hombres claves, principalmente cuando caballeros apretaban el marcador, se acercaba a seis puntos. Viene este hombre que se había lastimado el hombro y viene a pagar prácticamente, a meter el juego en la congeladora con dos canastas. Esta principalmente que le regresa la ventaja de doble dígito al equipo de Rayos de Hermosillo. Culiacán lo siguió intentando, hubo un juego bastante ríspido, hubo momentos en que también se caldearon los ánimos, pero afortunadamente nada que lamentar y está volcada ahí grosera por parte de Ivey que nos da el final del encuentro con el marcador 88 a 72 en favor de los rayos de Hermosillo.